... Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Sienta Cádiz Radio 92.8 ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció en este martes? Ya estamos a 24 de abril de este 2012. Le saludamos, le saluda desde Cámara Realización y Sonido un compañero. Él se llama José Luis Graña. Saludos muy cordiales desde el micrófono, desde ahora y hasta las 2 de su amiga Manoli Lemos... ...para compartir esta maravilla de regalo que nos da la vida. Un nuevo día llamado así 24 de abril, martes. Un día que amanecía en nuestra provincia a las 7 y 39 minutos de la mañana. La puesta de sol será a las 9 de la noche, 8 minutos y vamos a tener 13 horas y 29 minutos de sol... ...que tenemos que aprovechar y sacarle el máximo jugo, como si fuera el último día. La luna salió por el nordeste, 63 grados, a las 9 y 20 de la mañana... ...y va a estar visible durante 14 horas 31 minutos. Se encuentra en la fase de luna nueva. Y en este martes 24 de abril están sucediendo muchísimas cosas aquí en nuestra capital. Vamos a ponernos al día. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa hoy en Cádiz? A las 11 de la mañana, en este momento, en la cuarta planta del edificio de los sindicatos de Cádiz... ...el secretario provincial del Sindicato de Industria de Comisiones Obreras, Jesús Serrano... ...y su homólogo en la provincia, Diego Peces, están analizando en este momento... ...la situación de los trabajadores de Gadir Solar Antelere, que se hará efectivo el próximo día 30. Y ese martes 24 de abril, a las 3 y media de la tarde, en la Facultad de Medicinas de Cádiz... ...el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González, junto al decano de la Facultad de Medicina... ...Antonio Lorenzo Pañuela, van a inaugurar las primeras jornadas de investigación... ...de estudiantes de Ciencias de la Salud. Y en el Museo Provincial, en la Plaza de Mina, esta tarde, a las 8, el poeta y ensayista... ...Antonio Carvajal, va a intervenir en el ciclo que lleva por título Voces en el Museo... ...al que asiste la delegada provincial de la Consejería de Cultura, Yolanda Peinado. El Consejo General de Graduados Sociales celebra a partir de este martes... ...y también mañana, miércoles 25 de mayo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz... ...su decimosegunda Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales. Sus Majestades los Reyes ostentan la presidencia del Comité de Honor de este encuentro... ...que se enmarca en los actos de celebración por el Bicentenario... ...de la proclamación de la Constitución de 1812, más conocida como la PEPA. Durante estos dos días, destacadas personalidades del mundo de la política y de la judicatura... ...se van a dar cita en nuestra capital para debatir los diferentes asuntos... ...que afectan tanto al colectivo de los graduados sociales como a la sociedad en general. A juicio del presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín... ...esta Asamblea va a servir para escuchar lo que tienen que decir... ...estos profesionales del derecho del trabajo y de la seguridad social... ...y cuyas primeras impresiones nos orientarán sobre la verdadera eficacia o no... ...de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en materia laboral. Además de reunir a todos los miembros de la Junta de Gobierno... ...de los colegios de graduados sociales repartidos a lo largo de toda la geografía española... ...el acto va a contar también con la presencia de estudiantes y profesionales... ...relacionados con el mundo de las relaciones laborales. Javier San Martín explicaba que gran parte de las conferencias, mesa redonda y coloquios... ...van a versar sobre la reciente reforma laboral. La precaria situación del mercado laboral otorga más relevancia y protagonismo... ...a la función de los graduados sociales. Su opinión respecto a la nueva reglamentación, su intervención en la aplicación de la norma... ...y su papel asesor en la pequeña y mediana empresa les convierten... ...ahora más que nunca en un colectivo a tener muy en cuenta. Además de contar con la presencia de graduados sociales de toda España... ...la Asamblea va a reunir a importantes personalidades de la Judicatura... ...como la presidenta de la sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...Anna María Orellana Cano o el presidente de la Sala 4 del Tribunal Supremo... ...Gonzalo Moliner, Tamborero, entre otros. Música... Música... Y este lunes ayer se han otorgado los premios... ...de la sexta edición del concurso de relatos cortos... ...organizado por la Fundación Municipal de Cultura y Diario de Cádiz... ...que se incluyen en los actos que conmemoran el Día Internacional del Libro. El Centro Cultural Reina Sofía acogía la entrega y lectura... ...de los relatos seleccionados en un acto presidido... ...por el concejal de Cultura Antonio Castillo... ...el director del Diario de Cádiz, Rafael Navas... ...y el periodista y escritor Alejandro Luque. El jurado de esta edición decidió premiar el texto... ...presentado por Pilar Draque Moyano... ...el guacamayo impostor... ...escrito bajo el seudónimo de Eleonor Abaurrea. Asimismo se concedió el accesi a Alicia Scar Arias. La modalidad juvenil quedó desierta... ...y tal y como lleva ocurriendo en ediciones anteriores... ...comienzo del relato, era gestado por un escritor... ...en esta ocasión, como decíamos al principio... ...Alejandro Luque, para luego ser continuada la historia. La temática elegida no podía ser otra que el Cádiz... ...asediado por los franceses. Esta iniciativa en su sexta edición... ...tiene como finalidad el fomento de la lectura... ...ya que en palabras de Rafael Navas... ...la única manera de escribir bien es leyendo mucho. Por su parte, Luque ha alabado el talento... ...de ambas ganadoras de esta edición... ...y ha dicho que no es extraño que sean dos mujeres... ...ellas, ellas leen más y mejor... ...y Cádiz tiene a grandísimas escritoras. A continuación, el acto combinaba con la lectura... ...de Mi libro favorito... ...en el que se leían fragmentos de libros favoritos... ...de quien de manera libre quisiera leer... ...de esta forma se escucharon poemas... ...tanto de Gloria Fuertes... ...o Fernando Quiñones, entre otros. La Universidad de Cádiz va a reunir a los principales... ...expertos españoles en contraespionaje industrial... ...representantes del Centro Nacional de Inteligencia... ...entre otros, acudirán a esta cita... ...que tendrá lugar el próximo 26 de abril... ...pasado mañana... ...en el campus universitario de la Asunción... ...en Jerez de la Frontera... ...jornada que reunirá a los principales expertos españoles... ...en espionaje industrial para analizar y debatir... ...cómo este fenómeno afecta a las empresas... ...y a centros de investigación. Esta cita está organizada por el Agora de Seguridad... ...Seguritas de la UCA... ...y tiene un doble objetivo... ...por una parte sensibilizar a empresas... ...y centros de investigación... ...del peligro que supone el espionaje industrial... ...y por otra aportar elementos para blindarse... ...y ante estos riesgos... ...y es que como indica el profesor Antonio Díaz... ...coordinador de este evento... ...existe una falta de conciencia... ...de la cantidad de información... ...que se roba de las empresas... ...y de las universidades... ...y que suponen... ...unos 50.000 millones de euros al año... ...este fenómeno no sólo se produce... ...al sustraer información tecnológica... ...de laboratorios... ...sino en las propias ferias comerciales... ...o a la hora de competir... ...en concursos internacionales... ...donde tener información... ...supone la diferencia entre ganar... ...o perder contratos millonarios... ...que afectan a nuestra economía... ...y por supuesto al empleo... ...se calcula que en los próximos cinco años... ...el 30% de las empresas... ...sufrirán los efectos... ...del espionaje económico... ...sostenía Díaz... ...es más... ...no hablamos sólo de un problema... ...que tengan las empresas... ...que trabajan con tecnologías avanzadas... ...sino que es un problema... ...que afecta a todo tipo de empresa... ...y que se acentuará... ...con la crisis económica... ...la jornada tendrá carácter restringido... ...y está dirigida exclusivamente... ...a responsables de seguridad... ...investigación... ...y comercialización de empresas... ...y centros de investigación... ...de igual forma... ...está previsto que en ellas se reúnan... ...representantes del Centro Nacional de Inteligencia... ...y sus centros adscritos... ...además de empresas como Telefónica... ...o agencias privadas de inteligencia... ...y gestión de riesgos... ...van a reflexionar sobre este grave problema... ...para nuestra economía... ...y van a aportar estrategias... ...para hacerle frente. ...el tío de la tiza... ...o las coplas de hace un siglo... ...que serían hoy vigentes... ...fueron los temas... ...o son los temas importantísimos... ...que se están debatiendo... ...que se están exponiendo... ...en un congreso muy importante... ...José Marchena... ...ese gran profesor e historiador... ...abrió el congreso... ...dedicado al autor de los duros antiguos... ...situándolo en el contexto histórico... ...del Cádiz... ...de finales del XIX... ...e inicios del siglo XX... ...Rodríguez revolucionó la estética... ...de los tipos de las agrupaciones... ...incorporando la fantasía... ...autores de coros... ...debaten también... ...la evolución de la modalidad... ...el profesor José Marchena... ...presentado por el periodista... ...de la Voz de Cádiz, José Landi... ...inauguraba ayer el congreso monográfico... ...dedicado al autor de los duros antiguos... ...recordando... ...cómo era nuestra ciudad... ...esa ciudad que le vio nacer... ...José Marchena recordó también... ...en su intervención... ...que el célebre autor gaditano... ...valoraba la construcción de los astilleros... ...y a la vez criticaba... ...que a los jornaleros que allí laboraban... ...le pagaran sólo dos pesetas... ...parece que no han pasado los años... ...Rodríguez apuntó... ...apuntó el conferenciante José Marchena... ...hablaba de las distintas ideologías políticas... ...de la convulsa España... ...de finales del XIX y principios del XX... ...y venía a decir que cada político va a su avión... ...Marchena realizó un repaso por la historia de nuestra ciudad... ...antes de venir al mundo Antonio Rodríguez... ...destacando la pérdida del periodo de esplendor comercial con América... ...y la decadencia económica... ...un Cádiz que cambió su fisonomía... ...debido a la desamortización de los bienes de la iglesia... ...cuyos terrenos fueron añadiendose... ...al trazado de nuestra ciudad... ...su primera agrupación... ...en 1885... ...la Escuela Taurina... ...trató un tema de gran actualidad hoy en día... ...no en vano Cádiz llegó a tener... ...según Marchena... ...hasta cuatro cosos en aquella época... ...Rodríguez vivió preocupado... ...el embarque de tropas para la guerra de Cuba... ...y lamentaba que algunas calles de Cádiz... ...estuvieran más cuidadas que otras... ...con esta interesante ponencia comenzó el primer congreso monográfico... ...de carnaval organizado por Asine... ...y dirigido por Javier Osuna... ...quien abrió la programación... ...junto al presidente del Colegio Oficial de Médicos... ...Miguel Morgado... ...cuyo colectivo ha cedido desinteresadamente... ...sus instalaciones al congreso... ...lo que agradeció Javier Osuna... ...la primera jornada se completó con la intervención de Ana Barceló... ...que habló sobre los tipos de las agrupaciones de Antonio Rodríguez... ...la recreación de la causa del delincuente Tobalito... ...coetáneo del tío de la tiza... ...y la actuación del coro de Manolo Guimera... ...que interpretó piezas fidedignas... ...de la obra de este gran autor gaditana. La ganadería de la Diputación Provincial de Cádiz... ...ha sido premiada como ganadería campeona... ...y ha sido en el 26º concurso morfológico de ganado seresto... ...ciudad de Bejer... ...celebrado este fin de semana... ...en el transcurso de la feria de primavera... ...de esta localidad de La Janda... ...según ha indicado la Diputación... ...dicha feria incluye una importante exposición de ganado selecto... ...a la que acudieron un total de 22 ganaderías... ...mostrando 67 ejemplares... ...el Centro Experimental Agrícola y Ganadero... ...de la Diputación de Cádiz... ...presentó al concurso un toro y siete vacas... ...el lote presentado por esta ganadería pública... ...ha conseguido los primeros premios al toro reproductor... ...a un lote de dos vacas y también a un lote de dos heralas... ...reses, vacunas de entre uno y dos años... ...asimismo el jurado le otorgó el tercer premio... ...al lote de dos añojas... ...que son becerros de un año cumplido... ...además y al mejor toro y a la vaca campeona... ...todos estos premios han alzado a la ganadería... ...de la Diputación de Cádiz... ...como la campeona de este concurso de ganado selecto... ...la Diputación de Cádiz... ...a través de su Centro Experimental Agrícola y Ganadero... ...gestiona cinco programas ganaderos... ...para las mejoras de la raza retinta... ...de la raza caprina payoya... ...de la raza ovina merina de Grazalema... ...del cerdo ibérico... ...además de la valoración de machos futuros... ...sementales... ...y la responsabilidad del Laboratorio de Lactología... ...integrado en el Laboratorio de Sanidad... ...y Producción Animal de la Junta de Andalucía. Investigadores pertenecientes a uno de los grupos... ...de investigación del Departamento de Química Analítica... ...de la Universidad de Cádiz... ...han desarrollado un biosensor... ...que determina el índice de polifenoles en la cerveza... ...¿eso qué es? ...pues son las sustancias que se utilizan... ...para medir el carácter antioxidante... ...de esta bebida, de la cerveza... ...según señala la Fundación... ...el dispositivo se caracteriza por su bajo coste... ...y elevada precisión... ...en la detección con lo que se mejoran los métodos... ...utilizados hasta este momento... ...se trata de un método de bioelectroquímico... ...según explica el responsable del proyecto Ignacio Naranjo... ...el dispositivo que utilizan... ...tiene la forma de un tubo de vidrio... ...de pequeño diámetro... ...en el cual se introduce la muestra de cerveza... ...que se quiere analizar... ...y diferente, y difiere de los métodos tradicionales... ...en este sentido detalla que ahora se suelen utilizar... ...métodos denominados fotométricos... ...que se caracterizan por añadir a la muestra... ...una sustancia que al reaccionar con los polifenoles... ...se colorea, pero también reacciona... ...con otras especies químicas. ...en nuestra ciudad será este martes... ...y también mañana miércoles... ...escenario de la película francesa... ...Le Vissu, El Infiltrado... ...que rodará secuencias en los entornos... ...de la playa de la Caleta y la Catedral... ...en esta primera jornada... ...y en el puerto de Cádiz durante la segunda... ...que será mañana... ...un día después grabarán escena... ...en el muelle del Bajo de la Cabezuela... ...en Puerto Real... ...el Ayuntamiento ha destacado su colaboración... ...con la grabación de la cinta francesa... ...a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación... ...y su oficina de Cádiz Film Office... ...con diferentes trabajos de logística... ...y permisos de utilización de la vía pública... ...en el rodaje van a participar más de 130 personas... ...tres actores de reparto... ...la dirección, un equipo técnico... ...compuesto por 80 profesionales... ...y 50 extras o figurantes de Cádiz... ...el Ayuntamiento gaditano ha destacado... ...que el rodaje conlleva para la productora... ...un coste económico derivado del consumo... ...en diversos servicios de nuestra ciudad... ...como por ejemplo alojamiento... ...contrataciones de extras... ...alquileres de equipo o materiales entre otros... ...ello supone un beneficio económico directo... ...en diversos sectores de nuestra ciudad... ...cuantificado, en este caso, en esta ocasión... ...en un mínimo de 76.000 euros... ...según apunta a esa cantidad... ...habría que añadir otros gastos libres... ...que realizarán los más de 100 componentes... ...del equipo técnico desplazado... ...aumentando dicho montante... ...a unos 100.000 euros aproximadamente... ...el Edil Bruno García... ...del equipo de gobierno local... ...ha destacado... ...que la industria audiovisual... ...representa un segmento económico... ...que cada vez adquiere más presencia... ...en nuestra capital, en Cádiz... ...al tiempo que ha indicado... ...que en torno a un 25% del presupuesto... ...asignado a cada película o proyecto audiovisual... ...se queda en el lugar de localización elegido... ...en 2011, el pasado año... ...Cádiz tomó parte como escenario... ...de numerosos anuncios, reportajes... ...y otro tipo de producciones audiovisuales... ...que implican, a juicio de García... ...un plus de promoción como marca de ciudad... ...además de un estímulo... ...para nuestra economía, para la economía local. Tres pilotos van a tratar de establecer... ...un récord mundial... ...firmando el mayor número de motos... ...en el menor tiempo... ...los pilotos Julián Simón... ...Maderis Viñales... ...Johnny Hernández... ...e Iván Silva... ...van a tratar de establecer el próximo jueves... ...un récord mundial... ...firmando el mayor número de motos... ...en el menor tiempo posible... ...en el Media Mar de Jerez de la Frontera... ...esta empresa y el equipo Blues en Avintia... ...se han unido para establecer... ...un nuevo Guinness World Record... ...y así estarán firmando las motos... ...a partir de las seis y media de la tarde... ...Simón, campeón del mundo... ...de 125 centímetros cúbicos... ...del año 2009... ...Maderis Viñales... ...que fue primer ganador... ...en la categoría de Moto 3... ...estrenada en el Gran Premio de Qatar... ...y Johnny Hernández e Iván Silva... ...según han informado... ...los organizadores de este gran evento... ...este récord mundial se enmarca en la celebración... ...este fin de semana... ...del Gran Premio de España de motociclismo... ...en el circuito de Jerez de la Frontera... ...para el que se prevé... ...nada más y nada menos que unos 250.000 desplazamientos. El programa de Manoli... ...no se lo pierdan señores... ...y el programa de Manoli... ...porque a esto no hay quien lo iguale... ...llevar son de nuestra tierra... ...pa' toda... ...gente de Cádiz... ...las 11 y 30 minutos de la mañana... ...seguimos adelante... ...ahora echándole ese vistazo a esa agenda... ...esa ojeada... ...nuestra agenda social, cultural y artística... ...en esta mañana azul... ...hoy tendríamos que cantar... ...a ver si me la busca José Luis... ...esa canción que dice... ...azul la mañana es azul... ...la gracia que le hace a nuestro realizador... ...ni se ríe, míralo... ...bueno, seguimos adelante... ...el diario de Cádiz y cadifu.es... ...nos acerca pues la agenda como cada mañana... ...el Centro Cultural de Unicaja... ...acoge la muestra de 105 documentos originales... ...de los fondos existentes... ...en la Biblioteca de Temas Gaditanos... ...impresos entre 1808 y 1814... ...se trata de una selección de periódicos... ...bandos y edictos... ...la primera edición de la Constitución en 1812... ...y otros documentos... ...como el famoso documento de Fernando VII... ...con el que se volvió el régimen absolutista... ...lo podemos ver y disfrutar cada día... ...de lunes a viernes... ...de 11 a 2 y de 5 a 8. Voces en el Museo... ...a las 8 de la tarde... ...en el Museo Provincial de Cádiz... ...José Pérez Olivares... ...participa en una nueva cita de Voces en el Museo... ...con la conferencia... ...la preñez de las musas... ...para la que ha escogido la obra Anunciación Anónimo... ...y lo va a presentar el actor... ...José Manuel García Gil. Fabuloso congreso del carnaval... ...el que se está llevando a cabo en nuestra ciudad... ...continúa, continúa hoy también... ...en el Colegio de Médicos... ...en la calle Benjumeda... ...el Salón del Colegio de Médicos... ...acoge una nueva jornada... ...de este primer congreso monográfico... ...del carnaval que comienza... ...a las 5 de esta tarde... ...con la conferencia de Alberto Ramos Santana... ...la guerra... ...con la copla... ...del tío de la tiza... ...la le va a presentar Carmen Paul... ...y a las 6 de la tarde... ...Francisco Camacho Ortega... ...hablará de Arturo Osiel... ...la bandurria misteriosa del tío de la tiza... ...y será presentado por Juan Manzorro... ...a las 7 y media mesa redonda... ...de las comparsa decimonónica... ...a los coros actuales... ...van a participar Adela del Moral... ...Julio Pardo, Kiko Zamora... ...Nandy Migueles y Eduardo Bablé... ...va a moderar José Luis Fatou... ...y esta tarde también a las 8 y media... ...tercera o segunda recreación... ...Fidedigna a cargo del coro de Fali Pastrana... ...con la colaboración del acordeonista... ...el Suso Espiñeira... ...hablamos ahora de cine... ...Cineforum a las 5 y media proyección... ...de un lugar en... ...en el mundo... ...en el Salón de Grados de Filosofía y Letras. ...y en la sede del Ateneo en la calle Ancha... ...esta tarde a las 8, conferencia... ...el turismo en el Cádiz del 2012... ...con la participación de Bruno García... ...Marisa de la Cueva, Sebastián Terrada... ...José Fazía Delgado, Belén González Durao... ...y Antonio de María. Por otra parte, dentro del aula... ...de Crecimiento Personal... ...hoy se imparte la conferencia... ...Permite los Milagros... ...va a coordinar Ana Novo, vocal de la Junta Directiva. Hablamos ahora de las juventudes musicales... ...porque hoy a las 8 y 15 minutos... ...recital de saxo y piano... ...a cargo de Juan García Llanas... ...y Elena Santos Cámara... ...será en la Sala de Pintura... ...Madame Anselma... ...de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz... ...y la entrada, recordamos... ...por el Callejón del Tinte. También tenemos taller de musicoterapia... ...será esta tarde a las 9 y media... ...taller experimental sobre... ...los fundamentos psicofísicos... ...de algo tan importante como la música... ...la musicoterapia. ¿Vale? ¡Vamos allá! ¡Pim, pam, pum, fuego! ¡Vamos allá! Escucha amigo el programa... ...en Onda Caí... ...con Manoli Lemo... ...despeinando la galaxia... ...chirigotero... ...garrapatero... ...en que decaí... ...vamos allá... ...lo mejor del mundo entero... ...por qué... ...eh... ...nosotros todos los días... ...queremos algo con ustedes, ¿eh? ¿Algo no? Mucho, mucho, mucho... ...ella lo dice cantando... ...y es como si lo cantásemos nosotros... ...Rosario Flores. Veinte minutos faltan para llegar a las doce del mediodía... ...muy buenos días a través de Onda Cádiz... ...en radio, televisión e internet... ...y también cuando llega este momento nos encanta... ...eh... ...felicitarle a usted... ...se encuentre donde se encuentre... ...esté haciendo lo que esté haciendo... ...no nos importan los kilómetros... ...ni la distancia... ...lo importante... ...que sea feliz en nuestra compañía... ...y lo importante que hoy... ...haya recibido ese regalo tan importante... ...el más importante que pueda recibir... ...como es este día... ...estar vivo para hacer tantas cosas maravillosas... ...y por supuesto que gracias por compartir... ...lo más maravilloso que tiene... ...como es su tiempo y su vida con nosotros cada mañana... ...también felicidades en este 24 de abril... ...a todas esas personas... ...que están celebrando otras cosas... ...como por ejemplo... ...el qué... ...eso... ...el día de sus santos... ...felicidades a Benito, Boba, Alejandro... ...Diosdado, Dova, Fidel, Gregorio... ...Honorio, Melito y Roberto... ...que tengan un día muy feliz. Un día que ha amanecido con el cielo totalmente despejado... ...las temperaturas van a estar sin cambio... ...salvo un ligero descenso de las máximas en el interior... ...vientos del noroeste... ...flojos a moderados en el interior... ...y moderados en el litoral... ...por intermoderado en el área del estrecho de Gibraltar... ...y en cuanto a las temperaturas... ...la máxima va a rondar los 18... ...y la mínima los 14. ...en cuanto al horario de las marea... ...preste muchísima atención... ...porque la Pleamar será a las 3 de la tarde... ...20 minutos con el coeficiente 69... ...65 de coeficiente para la Bajamar... ...que será esta noche... ...cuando sea a las 9 y 10. Retrocedemos en el túnel del tiempo... ...para recordar que ocurría un día como hoy... ...en el mundo, un 24 de abril... ...hace algunos años... ...nos vamos para comenzar al año 1792... ...en la noche de Marsella... ...Claude-José-Rouget de Lis... ...componía la marsellesa... ...que luego más tarde sería... ...el himno francés... ...era el año 1800... ...cuando se fundaba la biblioteca... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...que es la más grande del mundo... ...el varón Carlos Federico von Dreis... ...presentaba en Alemania... ...el primer prototipo de lo que hoy es... ...la bicicleta... ...que todavía no tenía pedales... ...la presentaba tal día como hoy... ...del año 1817... ...Rusia declaraba la guerra al Imperio Otomano... ...e invadía Rumanía... ...ocurría un 24 de abril del año 1877... ...en el año 1898... ...España declaraba la guerra a los Estados Unidos... ...perdería Cuba, Puerto Rico, la Filipina... ...y Juan, entre otras posesiones... ...y un día como hoy... ...pero del año 1902... ...nacía José Antonio Primo de Rivera... ...en el año 1916... ...revolta antibritánica en Dublín... ...que acababa con graves disturbios... ...y cientos de muertos... ...1984, República Dominicana... ...numerosos muertos a causa de los disturbios... ...por la carestía de la vida... ...en el año 1990 el Discovery... ...era lanzado desde Cabo Cañaveral... ...transportando el telescopio espacial Hubble... ...que se ubicaría en una órbita... ...de 500 kilómetros de altura... ...si yo fuera rica... ...haría que a ustedes le tocaran... ...la suerte... ...y que todo el mundo estuviese... ...por lo menos con lo básico... ...sin sufrimiento de llegar a final de mes... ...preste muchísima atención... ...a ver si le ha tocado el número de la once ayer... ...el número primero fue el 58.636... ...5, 8, 6, 3, 6... ...y la combinación ganadora de la Bonoloto es... ...2, 6, 16, 22, 22 y 35... ...complementario el 19 y reintegro el 2... ...dú, védú, védú...